Yo acá soy Secretario Comercial de Taiwán y me dedico a la importación. Soy licenciado en la arquitectura china y bueno, también el tema de abogacía, que estudié en la UCA. ¿Sos abogado? Sí. ¿De todo? Todo. Y ahora tengo ganas de especializarme en administración de empresas porque yo creo que todo el sistema, tanto político, cultural, necesita entrar, hay que tener orden, administración. Cuando vos llegaste de Taiwán a los 7 años, acá ya estabas en edad escolar. No sé qué pasa en Taiwán. ¿Cómo fue insertarte en la escuela con los chicos de 7 u 8 años? ¿Cómo fue ese año? Vos sabés que, bueno, si vamos para el lado retroactivo del pasado, al principio no fue nada grato. Si te lo diría yo, no fue nada lindo porque discriminación sí, pero yo creo que viene por el lado de que uno no sabe cómo relacionar con la gente. No por cuestiones étnicas, porque en ese momento no sabía hablar en español. Claro. Lo cual sería la gente que te hablaba y, bueno, no entendía y la gente se enojaba y te empieza a joder, a molestar. Pero me doy cuenta que en realidad es, ¿viste que lo, como decía, que los chinos sentían, viste, rechazados en la sociedad? En realidad, para mí no es que ellos, no está de error ese concepto. Son ellos que no se integra a la cultura argentina. Porque yo creo que es viceversa, hay que ser recíproca. O sea, uno acepta al otro para que el otro te acepte a vos. Por lo cual, eso es lo que es la falla de los chinos. ¿Te costó mucho poder hablar castellano? Y no, más o menos, porque me gusta hablar. Me gusta charlar con la gente, tomar mate. Así fue como aprendiste, digamos. Totalmente, con la gente. Es muy difícil encontrar a un chino que esté haciendo las cosas, que viva aquí en Argentina, obviamente, que haga las cosas que habitualmente hacemos los argentinos. Es muy raro. Es muy raro. Tienen su círculo, se encuentran, se juntan entre ustedes, nada más. Que no es tu caso. No, no es mi caso. Porque a vos te gusta bailar, te gusta salir. Me encanta. Perteneces a grupos de baile, ¿no? ¿O qué haces? Siempre soñé bailar. Ajá. Pero la cultura oriental es muy conservadora. Mis padres no me dejaban acceder a ese tipo de arte, porque para mí es un arte. Obvio. La música, la guitarra, chamamé. A mí me encanta la guitarra, toda esa cosa. Y ojo, gracias a todo mi amigo del entorno que me ha enseñado ese aspecto de la cultura. Y en el 2011, ahí salí. Dije, bueno, voy a aprender a bailar. ¿Y qué es lo que me tocó primero? Afroamericano. Después latino, después jijó, cumbia, de todo. O sea, chamamé, no. Flamengo. Es impresionante. Y a lo último, tango. O sea, son cosas que son hermosas. O sea, una cultura tan rica que eso es lo que la gente debería ir a enfocar. O sea, la cultura de artes. Y no los celulares, los juegos, los putelillos. Esa cosa. Y eso que vos, siendo de Taiwán, nos imaginamos que tu casa debe ser una cosa tecnológica impresionante. Lo último lo debes de tener vos. Además, trabajando en el área de importación y exportación debes tener todo. Al contrario, yo soy alérgico a esas cosas. Me gusta vivir. Vivir, convivir. Eso me gusta. La vida. Relacionarte. Relacionarte cara a cara. Claro, sí. Relacionarte cara a cara con la gente. ¿Y en la gastronomía? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que comen? ¿Yo o en el aspecto de la cultura? ¿Vos y tu familia? Claro. Te cuento. O sea, mi familia viene de una familia vegetariana. Pero cuando era más niña adolescente, consumía algo de carne, porque con los ámbitos de mis amistades. Pero hasta el momento es como no sentía comerse, agradable comer carne. Con lo cual es como ahora soy vegetariano, después de 2011. Viste que en 2011 han revolucionado un montón de cosas. Entré a derecho, el baile, la cultura. Es un cambio rotundo que tuve de 2000 a 2012. ¿Y por qué crees en eso? ¿En 2011 en particular? Porque yo creo que es la edad de 22 a 23, es la evolución, que la madurez de un hombre. O sea, eso tiene que ver, yo creo que más por el lado de medicina, por la parte de fisiología humana. O sea, es como decir, bueno, ya está, salvo lo que yo quiero. O sea, fisiología y aparte intelectual, la psicología. Es una cultura, obviamente, ancestral y parece que cada persona que nace en Asia ya viene con eso impregnado, ¿no? En su ADN. ¿Son así, tan sabios, entre comillas, los asiáticos? Lo asiático ve al futuro, piensa el día de mañana, porque es como, no piensa el pan de hoy, piensa qué puedo hacer, es como jugando la tabla de ajedrez. Piensa tres, cinco pasos más adelante, qué puede llegar a pasar. Por eso, o sea, la gente son más de ahorrar, no son de gastar y tampoco son de tanto de consumir. Mira vos, no hay tanto consumismo. ¿Cuáles son las, qué cuestiones, aún con todo el tiempo que ya has vivido acá, son las que vos a diario te cuesta en tu adaptación con este país, con esta cultura, con esta ciudad, además? ¿Cuáles son esas cosas que vos decís, bueno, esto es lo que más me cuesta en mi adaptación acá? ¿Con qué cosas vos renegás de nuestra cultura? Lo que me cuesta es que no hay una política de trabajo, aceptar esa realidad, porque, por lo cual, es algo que a mí me gusta, sea traer esa cultura a la gente, y es por lo cual yo quería postularme como concejal, tanto la inversión desde afuera y tanto la educación, las dos cosas, es lo que va, es lo que a mí me molesta y lo que me gustaría, sería cambiar eso. Vamos a contarle a la gente que Jen se postula como concejal por Cambiemos, ¿no? Exacto, con Sergio Balisco, en la lista de 502Ds, con el presidente Darío Báez y Oscar Báez, que son los dos dirigentes que me integraron al grupo. ¿Y desde cuánto estás en la política? ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años más o menos, desde el principio del año pasado. No, en realidad, a ver, si vos querés hablar de la política política, sería, en realidad todos los días estamos haciendo la política. Incluso, sería, lo que estoy ahora es toda una preparación, incluso, sería, con el secretario que tengo, sería, estaba haciendo la política de otro país, o sea que yo ya venía haciendo la política hace como 6, 7 años ya, pero la política argentina hace como 1 o 2 años. ¿Y qué creés cómo te van a recibir en el caso que ganes e ingreses? Yo creo que va a llevar bastante armoniosamente, yo creo que la gente te trata bien, es como, es así, es como lo que vos, la conducta, sea, que vos le da a otro. Es todo recíproco, vos le das buena imagen, el otro te da igual, mi misma imagen. Esto tiene que ver con una mirada totalmente holística, Pau, con la que venimos hablando hace un montón de tiempo. ¿Cuál es tu religión? Mi religión va por el lado de confucianismo, taoísmo, el budismo. ¿El budismo? También. ¿Es una religión el budismo? Sí, es una religión. ¿Y hay muchos practicantes de esa religión aquí en la ciudad, por lo menos? Sí, más o menos, no tantos. Vamos a contarle a la gente qué características tiene, porque es una religión que no va de la mano de las religiones que uno conoce, al menos en Occidente, cuanto a las prácticas. Exactamente. Contá un poco qué características tiene. Porque en China, o en Asia, generalmente está integrado las tres religiones en una sola. No hay lucha, pelea, discriminación en cuestiones religiosas. No es como, viste, tanto cristianismo con los judíos, todo eso. Bueno, la característica es, en realidad son todos los iguales, en realidad tienen que ver con cristianismo. Incluso budismo acepta a toda la ideología que predica Jesucristo. Yo fui a la Don Bosco. Terminé en 2007 la última promoción de la Don Bosco. Fui bautizado sin ningún problema, o sea, no hay limitaciones. A ver, budismo lo que hace, lo que predica es la causa del efecto. O sea, lo que dice, lo que uno siembra es lo que uno cosecha. O sea, en realidad también en la religión cristianismo también hace lo mismo. O sea, es como qué es lo que quiere ser, el trigo o la paja. O sea, si vos querés sembrar la causa de buen trigo, tenés cosecha de buen trigo. Y lo que va a... Y no condena, perdón, ¿no? Y no condena. No condena. No. No te dice, esto es un pecado y te vas a ir al infierno. Las consecuencias tienen que ver con los actos que uno realiza a diario. Claro, y eso vuelve. O sea, es como que eso puede volver. Es como reencarnas todo eso. Por eso también el sistema de la reencarnación, o sea, no solamente de la carne, sino de los actos que uno... Es como digo, te trato bien, vos me vas a tratar bien. Y eso reencarnas, o sea, esa actitud. Qué bueno, qué lindo. ¿Hay muchos tailandeses en Paraná? No. ¿Taiwaneses o... Taiwaneses, perdón, taiwaneses. Y más o menos, o sea, más o menos, no es tanto. No son muchos, ¿no? Y en Argentina sí hay más, pero no tantos en Paraná. Sí, en Buenos Aires. Claro, no muchos acá. El Buenos Aires, barrio de... El barrio chino. El barrio taiwanese. Claro, que es hermoso. Están más instalados allá. Hermoso el lugar. ¿Qué te pasa a vos cuando vas a un supermercado chino y la cajera te quiere dar dos caramelos por vuelto? ¿Qué haces? Vos decís, pues... Ah, eso es lo que a mí me molesta. ¡Ah, va! Muy bien, vamos. Un chino que le molesta las cosas que hace otro chino. No, te juro que eso lo molesta. Y sí. ¿Qué? Yo directamente no te compro. No, muy bien. Está perfecto. Y sí. Dos pello, te piden dos pello. No tengo dos pello, señora. O no hay moneda. ¡No hay moneda! No hay moneda. ¿Por qué hay tanto supermercado chino? Lo que pasa es que es la forma de encontrar, en realidad, de buscar la vuelta de qué hacerse. Tampoco ellos tienen la idea de poner supermercado chino. Era, es que bueno, anduvo bien uno y todo lo sigue. Es como los japoneses, o como los japoneses, los coreanos. Anda bien, no, las tintorerías de los japoneses. Ah, los japoneses. Uno anda bien y todo pone... Tintorería. Ah, bien. Se creían en un principio era porque tenían un convenio con el gobierno nacional que lo favorecían en un montón de impuestos que no tenían que pagar. ¿Puedes decir en un aspecto impositivo? Sí. Y esos son acuerdos que entre los gobiernos chinos con los gobiernos de cada jurisdicción, o sea, tampoco es. ¿Y te has enamorado? ¿Estás enamorado? Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu vida sentimental? ¿Cómo te han tratado las paranaenses? Eh, en ese aspecto es multifacético. ¿Eh? Contanos. Amplía la respuesta, por favor. Claro, porque, a ver. Yo soy de más cultura occidental. Es más, incluso pienso que en otra vida, porque creo en otra vida, porque no es creo de la casualidad. Es más, que ya he sido argentino, he sido de occidente. Ya estuviste acá. Claro, por eso todas las elecciones de la escuela elegí todos aspectos occidentales. La gente ahora a todo momento estaba pensando yoga, ¿viste? Sí. ¿Y yo no? Claro. Cumbia. En realidad me gustan las dos cosas, ¿eh? Pero, eh, he tenido novia argentina y novia de la comunidad. Taiwanesa. 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 Pero a mí me gusta más tener una novia argentina. No, no es obligación tener, formar pareja con su misma comunidad. Hasta un tiempo sí. Mira. Pero después se va aflojando las cuerdas. Se van allornando, claro. Y si no les queda otra. No queda otra. No les queda otra. O se adaptan. Claro. Si no se adaptan, nosotros, la generación siguiente va a adoptar sí o sí. Claro, tal cual. Cuando nace un niño, cuando hay un bebé en la familia tradicional que viven aquí, en la Argentina, ¿los tienen que mandar a Taiwán o a China o a Japón? Eso se lo hacen la gente, hacen los chinos. Los chinos. ¿Cuál es la explicación? Porque ellos quieren tener la nacionalidad china, no quieren tener la nacionalidad argentina. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho beneficio, si vos sos nacionalidad de China. Por lo cual, después de ahí, vos podés comprar casa, hacer inversiones, montón de cosas, aspectos. En China. En China. Lo que pasa es que los chinos, generalmente, que vienen a trabajar, a expandir el negocio, una vez que termina, bueno, deja encargado a alguien y se van para allá. O sea, ellos no están pensando de habituarse acá o de integrarse en la sociedad. Por lo cual, viste que no sale mucho. Claro, lo que decíamos. Y están vinculados entre ellos. Y vos, cuando vas a un negocio, lo que advertís es que entre ellos hablan en su idioma. Claro. Y uno lo advierte como que están como muy cerrados hablando entre ellos, independientemente del resto del público. Y también, también, improntamente, que también hay por parte de también discriminaciones también. No digo xenofóbicos, pero hay, lo ven medio diferente. Claro. Incluso a veces, como yo decía en principio, los argentinos son un poco cargoseos. Y a los libertarios no les gusta eso. No les gusta, claro. En cambio, a mí, a mí me encanta. Qué bueno. ¿Qué pasa con la pobreza en Taiwán? Es difícil ver la pobreza en Taiwán. ¿Por qué es difícil? Porque, justamente, hay una educación de trabajo. Que de chiquito es como el orgullo. Más vale morirse de hambre antes de pedir. Por lo cual, bueno, esa tiene que ver con todo el tema de las virtudes. Lo que decía, la integridad y el pudor. La vergüenza. Decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy en la sociedad? Por lo cual, se lucha para llegar. ¿Y con el concepto de que abundancia hay para todos? ¿Y que en realidad uno tiene que trabajar para eso? Totalmente. Y, ojo, no solamente trabajar para uno mismo. Hay que trabajar para la gente. Porque somos parte de la sociedad. Parte de todo este... Si nosotros subimos al avión, vivimos ahí, esto es una sola. O sea, en un solo punto. O sea, que es una sola unidad. ¿Qué?